Cuando ya no escuches ni te importe lo que digo, seguiré siendo tu mamá. Cuando dices que soy exagerada, sigo siendo tu mamá. Cuando respondes, te quejas o discutes, sigo siendo tu mamá. Cuando te imaginas que sabes más que yo, sigo siendo tu mamá. Cuando te vas y te llevas un pedazo de mi corazón, sigo siendo tu mamá. Y te seguiré amando como el primer día que te tuve entre mis brazos, porque sigo siendo tu mamá. Y oraré por ti y me aseguraré de que tus alas sean lo suficientemente fuertes para volar. Siempre querré lo mejor para ti y sacrificaré mis planes por los tuyos, porque sigo siendo tu mamá.